Vamos con esta canción, tremendo éxito para poder recordar a la buena cumbia Una noche llorosa, te encontré en un parque, me acerqué a decir, te lo dije, te lo dije Y nunca te ha querido, solo me fui juguete, mientras tú lo has ganado, yo moriría por su amor Yo no te haré más cariño, te juro que no te olvidaré, seré por la envidia de la gente, te digo yo te amo con pasión Yo no te haré más cariño, te juro que no te olvidaré, seré por la envidia de la gente, te digo yo te amo con pasión ¡Curis! Miguelón, Miguelón, Miguelón de los pinos, mis compárales benditos para Blanquita Salazar Muchas gracias, muchas gracias a la gente de Cago Perú ¡Uy, Uy! ¡Aca! ¡Buenos! ¡Felicite de la Papa! ¡El Internacional Duquito! ¡Que sigo Uy, con Rito de Italia! Mira de ojitos negros Mita como la noche de estrellas Ese amor que siento por ti Como amor que va a ir haciendo Como el juego de tu humor Juego el bien en el mundo y el sol Reina de mis sueños Reina de mis noches El chichado me tiene vida Con tus besos y tus cariñas Con la noche no puedo dormir Pensando en ti Pensando en ti El chichado me tiene vida Con tus besos y tus cariñas Con la noche no puedo dormir Pensando en ti Pensando en ti El chino José El chichaste en ti En buscar la noche no puedo dormir A que el pueblo te ha ganado tus cosas Pues a ir a tener, pero no me cambié Pues a ir a tener, pero no me cambié Pues a ir a tener, pero no me cambié Pues a ir a tener, pero no me cambié Pues a ir a tener, pero no me cambié Pues a ir a tener, pero no me cambié Pues a ir a tener, pero no me cambié Pues a ir a tener, pero no me cambié Pues a ir a tener, pero no me cambié La levanta de 45 cabezón